¡Todo tu jersey! ¡Listo! ¡Vamos mi imbécil Madia! ¡Y Tony Cama la chamera, chef! Grabando, grabando y controlando al cuerpo ¡El famoso Tony! ¡Órale! Un regalo pequeño, traído desde su casa Para que lo lleves tú a tu casa Y ahí está, sale, ahí está Abrazo, beso y apapacho, ahora sí ¡Vámonos de volada! Esta noche, reiniciamos labores Esto es, otra pincheota Y llegó, el mero pollo del caldo ¡Sibónese! Sí, porque ya había la verdura, yo soy el pollo ¡Sale! ¡Vamos, inicia! ¡Vamos, inicia! ¡Vamos, mamá! ¡Santa Lucía! ¡Lacimos! ¡Venga, locos! ¡Vegamos, rifales, controlados! ¡Primos, el patrón del teca! ¡Venga, consultado! ¡Venga, para el baño! ¡Venga, solitario! ¡Venga, la pateta! ¡Venga, raza, raza! ¡Loca, loca, loca! ¡Venga, loca, loca! ¡Venga, loca, loca! Para el saco, para el yebo, para el blue pick, venga para nada, el baboso necke, para el musulmán Sale, sale, venga para todos los babosos pochos, pochos, saca techo, venga para el bullo, manzana Venga cascariana y choribera, peartito, 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 sal, sal, sal Ya llegó, la famosa tante y toda la gente es lo que hubo Todo tu jersey, listo con mi imbécil María Y todo el cámara chamera, grabando, grabando y controlando El famoso toddy Diz el gabacho, la cámara chamera Chamera, chamera, chamera Vente por los ojos, cuando te gustó, venga acá está Con la marca, la marca, la marca, todos los primos sin amor Venga, viste el choquillo reportando ¿Sabes? Venga, venga para Tony Vicks Venga para el cuchillo, venga, venga El famoso todito sin amor Toda la banda siempre para siempre con la pena, pena, pinchino para la voz Vamos a bailar, venga Venga toda la banda, toca, hago, toco yo Toco, 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 toco yo Llegó, quítense Échese para atrás Llegaron los espejones, patrones Venga siempre raza, raza, loca, loca, loca Es el amor y el cariño, el saludo para mi hermanita. Venga la plaquita, venga de su carta, el chica, venga los traviesos, razas locas, con alabando, pam, vamos, 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 New Jersey, si vos lo deseas, que no, 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 Venga para el amoroso, Jardito, el beca, aquel tinto, venga paniceo, venga para el famoso blanco, chico, venga con su topo, venga tu pedido, el lleno, cholo, lleno, con las chicas robóticas. La famosa Sadia Aguirre, venga a dar mi ropero a Tinta ¡Eh! Llegó famoso Flores, baby, vete Venga para Iris Flores, venga para Luz y para Venga para Flores, venga toda la mano Vento Cotó, daño con Chamargo, Angelita Venga lo más límico, si venga para Luchero Y venga Viste Choc y la famosa Anita Flores ¡Oh! La Chucky Mamá ¡Sala Bonito! ¡Ya llegó! Toda la mano, tanto, son la mano Guerrero, Ruki Venga para el Grifo, venga para el baño Y para güero, güera, rey Venga pozo, venga, su tabito, tineré Venga pozo, fiojo, tupi, tupi, tupo Venga con Pancho, venga Tichancho Venga pozo, Stitch, en todo Venga para el don, venga para el cielo Venga para el rostro, venga para el barrio lui, pichinazo para el salí, para el estupi Venga toro, venga pozo choco Venga pozo chococo, venga con Piquito Venga con Paco Z Respecto, venga con Paco Z Lana loca loca Se va Una resa, un rapullo para la banda Hacienda Adelucía ¿Eso te arco,ajira? Paddy Tomah Jimmy, Vicky, Ori, Ga Ya llego el famoso sany 모습 Cuando los pega Alsob a el Sala Kote loco ca todo lo que faltaron Sala sala, Sala sala Tu sil Bere gancho Tu silibabancho La Cumbra Charvera Ay mamachita La famosa chiqui chiquito La famosa chiquitota El roca Es capa la roca 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 Choki Saluda bien chicos Venga la voz del diablo La chica Toda la banda hoy Puro poder Llegaron contigo La famosa bulleca La famosa Daye Dati Para el famoso Bayo Publicidades El Conde Producción de Martínez, el famoso Canelo Para el Betty Para Bansy Mister Chelo, llegó contigo La Chucky Banda Le mandamos un saludo de Chucky Bello Fondo musical, continuamos En este programa ya casi Para culminar por parte y conducta del famoso Bomba En el cielo andamos En las nubas nos flotamos Ay wey Llegaron contigo Cuando a la tierra bajamos a todos Acantallamos somos los escuadrones Llegaron contigo Toda la raza loca Rifante y controlado Vivos locos Famoso Bayo Contillo, Vicky Scrappy Mi ceja El famoso escuadrón, la raza loca Contigo